Haru es algo despistada y ama a los animales. Un día salva a un gato de ser arrollado. ¡Eh, gato! ¡Ten cuidado! ¡No! ¡Que está haciendo! ¡Cuidado, Haru! Este no es un felino cualquiera. Te agradezco que me hayas salvado. ¡El gato ha saludado! ¿Te has golpeado en la cabeza? Acompaña a Haru en una aventura al fantástico reino de los gatos. ¡Me prometisteis que cuidaríais de mí! ¡Por dónde diablos corréis!